Las misiones médicas las considero un medio de esclavitud moderna, un método de esclavitud moderna, primeramente porque el gobierno le quita, le roba, se queda con la mayor parte del 80 al 90% del salario que debían recibir los médicos cubanos. Por la televisión vemos a los médicos en otros países. Sí, 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 y aquí nada, aquí nada, mi mamá está ahí, se lo puede decir que aquí no viene nadie a verla ni para tomar la presión. Se ha deteriorado porque los mejores especialistas son los que mandamos para afuera. Consideramos que a pesar de las tantas graduaciones de médico y todo eso, sí sabemos que tenemos que prestar nuestra ayuda a los demás países que la necesitan. Gracias. Gracias.